Amigas, amigos, buenos días. Pues, para informarles que hace cosa de unos minutos, el señor don Juan José, el Chevalier Reyes, acaba de registrarse como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Pénjamo por parte del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Sin duda ninguna, amigas, amigos, que esta noticia, pues, ya era ampliamente esperada por muchísimas personas. Desde hace tiempo, ya el rumor, el rumor era cada día más creciente en el sentido de que el conocido empresario penjamense, don Juan José, el Chevalier Reyes, aspiraba a buscar la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Pénjamo. Pues, hoy, hoy se acaba ya de registrar como aspirante de su partido a la alcaldía penjamense. Pues, muchísima suerte, señor Juan José Valver Reyes. Conocemos de antemano, pues, su trayectoria. Conocemos su personalidad como destacado político, como destacado empresario, sabemos de su amor a Pénjamo, sabemos que conoce de una manera perfecta la problemática que afecta a nuestro municipio y sabemos también que tiene capacidad para resolver esa problemática en mucha, en mucha medida. pues, a esperar, a esperar el proceso interno de selección de Morena en cuanto hace a que se defina y se decida quién será el abanderado oficial de Morena para la presidencia municipal de Pénjamo. En tanto, amigas, amigos, pues, ya el Che Valver se ha registrado como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Pénjamo por Morena. Y, pues, esto, esto se está cada día más calentando, amigas, amigos, este proceso electoral del 2021, pues, se vislumbra como un proceso electoral fuera de todo lo común a lo que hemos estado acostumbrados. Pues, amigas, amigos, así las cosas. Buen provecho y que tengan ustedes el más excelente de los miércoles.